Ahora, queridos amigos, escuchen las maravillosas voces de Antonio e Isabel. Esa soy yo. ¡Aplausos! Qué bonito soy, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mis cariños. Quiero estar en ti. Dame más, amor. Dame más, amor. Pero más y más. Pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Canta Moltoven, ¿no es vero? Tiene una garganta de oro. La bella, ¿verdad? Oh, no. Ella canta como una fregatiche. Él es un cantante maravilloso. ¿No es vero? Sí, eso me parece a mí. Que canta como un nevero. Me pide cariño y no más. No me aguanto. No me aguanto. No me aguanto. No me aguanto. Qué bonito amor. Qué bonito cielo. Qué bonita luna. Qué bonito soy. Si algo en mí cambió. Si algo en mí cambió. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Qué bonito amor. No me aguanto. 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 No me aguanto.